Flor y Canto presenta Ven Espíritu Divino Manda tu luz desde el cielo Padre amoroso del pobre Don en tus dones espléndido Luz que penetra las almas Fuente del mayor consuelo Ven, dulce huésped del alma Descanso de nuestro esfuerzo Tregua en el duro trabajo Brisa en las horas de fuego Gozo que enjuga las lágrimas Y reconforta en los duelos Entra hasta el fondo del alma Divina luz y enriquecenos Mira el vacío del hombre Si tú le faltas por dentro Mira el poder del pecado Cuando no envías tu aliento Riega la tierra en sequía Sana el corazón enfermo Lava las manchas Infunde calor de vida en el hielo Doma el espíritu indómito Guía al que tuerce el sendero Reparte tus siete dones Según la fe de tus siervos Por tu bondad y tu gracia Dale al esfuerzo su mérito Salva al que busca salvarse Y danos tu gozo eterno Amén ¿Cómo estás maestra Olguita? Muy bien maestra ¿Tú? Bien, gracias a Dios Aquí muy bendecida Y muy asombrada De que por fin hemos llegado Al tiempo de la cuaresma Y ahora sí Nos preparamos Nos preparamos Ya de lleno A emprender este Camino cuaresmal Este Camino de purificación Como lo decíamos La semana pasada Y bueno pues Ahora sí Vamos a tomar las lecturas De este próximo domingo Que es el primer domingo De cuaresma Correcto Por lo tanto Ya el tiempo litúrgico Marca que tienes Por morar Correcto ¿Verdad? ¿Esto es? Bueno pues ¿Qué te parece El primer paso? ¿Qué es? La lectura Y bueno pues En esta ocasión Nos toca leer El Evangelio de San Marcos En el capítulo 1 Los versículos del 12 al 15 Adelante por favor De inmediato El Espíritu Impulsó a Jesús Al desierto Donde Satanás Lo puso a prueba Por 30 días Vivía Entre las fiercas Y los ángeles Los servían Después De que apresaron a Juan Jesús se fue a Galilea A anunciar La buena noticia de Dios Decía El tiempo se ha cumplido El reino de Dios Está llegando Conviértanse Y crean En la buena noticia Palabra de Dios Gloria a ti Señor Jesús Y vámonos ahora Al siguiente paso ¿Qué es? La meditación Y bueno pues Para poder Apoyarnos un poquito Y tener referencia Pues está La primera lectura Que en esta ocasión Nos regresamos Al Génesis Al Génesis Así es En el capítulo 9 Los versículos del 8 al 15 Exactamente Entonces Fíjate que Ahorita en el sentido En este inicio De la cuaresma Hace cuenta Las dos lecturas La primera y la segunda Nos van a recordar Al bautismo Claro Entonces se hace cuenta Que ahorita Lo que estamos leyendo Es el texto Cuando ya termina El diluvio Entonces ya En ese sentido Salen del arca Noé y su familia Y entonces Dios ¿No? Les regala Una señal Que es Como su arco iris ¿No? Así es Que nos han secuestrado Pero que en realidad Es una señal divina De esa alianza Exacto Y entonces por eso Dice en el versículo Lo voy a leer En el versículo 12 Dice Esta es la señal De la alianza Que establezco Para siempre Con ustedes Y con todo Ser viviente Que los acompañe Entonces Y bueno Sigue hablando ahí Del arco iris Entonces Bueno lo que hay que ver ahí Es que entonces Con Noé Se establece Propiamente La primera alianza ¿No? Que a lo largo de todo Lo que es el recorrido De la Biblia Pues esta alianza Siempre Se rompe Por nosotros Por el pecado Del hombre Así es Y entonces Por eso Pues en ese sentido Pues necesitamos a Cristo A hacer cuenta Claro Y entonces Hoy Que iniciamos Bueno Iniciamos el miércoles Pero hoy Que tenemos ya El primer domingo Del cuaresma Entonces es muy tradicional Que se lean Las tentaciones De Jesús Claro ¿Qué es lo que ocurre? Si estamos En el ciclo B Y entonces Estamos leyendo a Marcos Y entonces Marcos Por ser el evangelio Más pequeño Las tentaciones No vienen tan desarrolladas Como las de Mateo Como las de Luques Claro Entonces Vemos así Como una Pincelada Una pincelada ¿No? Pero lo que yo quiero O sea Que nos damos cuenta Hacer cuenta Que es En la parte de arriba En ese sentido Entre los versículos 9 y 11 Estamos viendo El bautismo De Jesús Entonces Entonces hace cuenta El espíritu Está en Jesús Y es Ese espíritu Que lo mueve El que lo mueve Y como dice aquí En el texto bíblico Dice Lo impulsó ¿No? Hacia Era el desierto Y entonces Ese desierto Y entonces Para nosotros En Jesús De las tentaciones Y entonces Nosotros lo que tenemos Que ver es precisamente Que Jesús Entra en un periodo De oración De oración De ayuno De retiro Por lo que viene Entonces En el sentido Se está preparando Pues para poder Enfrentar Lo digo yo de esa manera El Sacrificio De su De la De la pasión Y la Entonces Si tú te fijas No es como si estuviera Como si nos contaran Dos escenas Porque entonces Ya cuando Jesús Regresa Inmediatamente Te cuenta ¿No? Entonces Apresaron a Juan Y por eso ya Jesús Inicia Su vida pública Claro Entonces es como Un signo O como una lectura Muy bonita Que nos ayuda A comprender Marcos Se hace cuenta Que entonces Apresaron a Juan Y entonces es como Cerrar Claro El disinuye Del antiguo testamento Correcto Y entonces ya sale Jesús Y entonces viene Se inaugura Por así decirlo Exactamente Entonces viene El versículo 15 Y vuelvo a leer El tiempo Se ha cumplido El reino de Dios Está llegando En 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 las En algunas otras traducciones De la Biblia Es como más Cajante Porque Te dice que El reino El reino De Dios Ha llegado O sea No está llegando Así como que Estás como En una acción Tránsito Hace cuenta Prolongada Prolongada En otras traducciones Es Ya está Y entonces viene La invitación A compartirse Y creer Y creer En la buena Porque entonces Lo que nosotros Tenemos Creo que Una de las reflexiones Importantes Ya Desde miércoles Exacto Es precisamente Prepararnos Pues para Para vivir La paz De ahí Que sea Tan importante Que en estas Vuelvo a repetir En estas dos lecturas La primera La segunda Se nos recuerde Nuestro bautismo Claro Porque entonces Lo que hay que entender Es que el bautismo Propiamente Es un momento De nacer A la vida En la madre Claro Y entonces Nosotros Diríamos nosotros Que ya lo hemos hecho Pero tenemos que seguir Caminando Hacia Dios Hacia Dios Entonces tenemos Que seguir En esta idea De transformarnos Real y verdaderamente Para poder ser Testigos De Dios Claro Y si es necesario Renacer otra vez Exactamente Entonces este proyecto O sea En ese sentido Esta cuaresma Dice así Pues precisamente Para que nosotros Podamos comenzar A reflexionar Y a orar Como Jesús Sí ¿Qué es lo que Necesito yo Cambiar? Es como contextualizarnos A ver Pónganse en formato De cuaresma Entonces Primero que nada Acuérdense que El bautismo Los hace hijos de Dios Y de ahí en adelante Depende también De nosotros De ese esfuerzo De ese caminar De ese Estar dispuestos A la conversión Porque hay O habemos personas Que de pronto Pues como que Nos negamos ¿No? A cambiar Y aunque Vemos las cosas Claramente Y Dios Nos habla No tenemos No tenemos Esa disponibilidad Ojalá que Ojalá que sí Nosotros Estemos Dispuestos A entrar En este periodo De conversión Y de fe ¿No? Y bueno ¿Qué te parece? Que nos vamos Al siguiente paso ¿Qué es? La oración Y bueno pues Tomaremos El salmo Que en esta ocasión Es el 24 Y dice así Descúbrenos Señor Tus caminos Descúbrenos Señor Tus caminos Descúbrenos Señor Tus caminos Guíanos con la verdad De tu fe Tú eres nuestro Dios Y Salvador Y tenemos en ti Nuestra esperanza Acuérdate Señor Que son eternos Tu amor Y tu ternura Según ese amor Y esa ternura Acuérdate de nosotros Porque el Señor Es recto Y bondados Indica a los pecadores El sendero Guía por la senda Recta A los subites Y descubre a los pobres Sus caminos Descúbrenos Señor Tus caminos En este día Le quiero pedir al Señor Que su Espíritu Santo Me acompañe Me guíe Y me ayude A descubrir Que es Lo que me hace Palma Para cambiar Amén 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 Gracias Señor Porque nos tienes Amor Ternura Y paciencia Te pido de corazón Que me permitas Emprender este camino De cuaresma Con un espíritu abierto Dispuesto a la conversión Que tenga Que tenga la docilidad Para aprender a hacer Tu voluntad En todo momento Amén Y vámonos ahora Al siguiente paso Que es La contemplación Y bueno pues Podemos también Apoyarnos Echar mano De la segunda lectura Que en esta ocasión Está tomada De la primera De Pedro Capítulo 3 Los versículos Del 18 al 22 Correcto Sí Bueno pues Entonces Fíjate que Yo me voy a quedar De esta lectura Con el versículo 21 Que dice Todo ello es figura Del bautismo Hace con la que Está hablando ahí De lo que vamos a leer En la primera lectura Que es Génesis Sí, sí De Noé Entonces todo ello Es figura del bautismo Por el que ahora Ustedes son salvados Entonces se me hace Muy interesante Y por eso Me quedo con eso Que no consiste En evitar La suciedad Del cuerpo Sino en pedir A Dios Una conciencia Limpia En virtud De la resurrección De Jesucristo Entonces en ese sentido Él es como O sea para mí Esta frase Este versículo Me va a ayudar Precisamente A que sea Pues a la A esta primera semana De cuaresma ¿No? A trabajar eso La conciencia limpia Como tú luego lo dices ¿No? Jurificar la intención El corazón Así es Interesante Es que llegó la Está grabando Entonces Así Quédate así Es que no quiero Quedando Mucho cuidado Lo bueno es que Terminaste tu idea Si Si Está 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 Estado bien ¿Ves Cómo todo está? Si Al rato Le escribo La verdad Si A la llamo De mi información Muchas gracias Y ocupamos Yo sé Yo sé Y me ayuda mucho Que la acercamos Es como decir Quien está aquí Sobre Si Nosotros Y es Que el niño A lo que le llegué Ya vamos a acabar La cara Nos quedamos así Porque te quedaste un poco Más Más Así No sé No he podido mover Mamá Así Así Me siento así Así luego Bueno Yo creo que sí Sabes Que así Firmando Entonces Siempre O sea Cuando ves Los detrás De cámaras Hasta les viene La distancia ¿No? Sí Sí Así Así quedaron Así quedaron Y así Entonces Siempre que estoy Viendo ese tipo De escenas Me acuerdo mucho De las De esta De hechizada ¿No? Como le hacían ¿No? Estuvieran así ¿No? Y les quitaban O les ponían Las cosas Y luego Se quedaban Nada más así Aparecieran O desaparecieran ¿No? Claro Y era antes En físico No en digital Sí O sea En show En show Claro Así Lo comprendo Tú sigue leyendo Y esta Chunchesa Volvió a apagar Ahorita la checamos Sí Entra como en Formato No El reposo En reposo Sí Bueno Seguimos Ya se fue La moto Entonces Nos quedamos En Ajá ¿Sale? Silencio Pues sí Coincido contigo La verdad Es que El tema Del bautismo En esta ocasión Es como Muy importante Desde mi punto De vista Y quisiera yo también Como Poner énfasis en eso Y del evangelio Pues Creo que Es súper Bueno En lo personal Es como Muy O sea El versículo 15 En esta ocasión Como que Tiene muchas cosas Ajá Que hay como Como que Desgranar Claro Claro Entonces también Desde donde yo lo veo A esa cuenta También está como O sea Nos permite Realmente hacer una Reflexión De lo que es De lo que queremos Como vida nueva Claro De lo que tenemos Como vida nueva Que vuelvo a decir Nos ha sido dada En el bautismo Claro ¿No? Y entonces Como que Para mí Hace cuenta Que el bautismo Es el tiempo Se ha cumplido El reino De Dios Está llegando Claro Conviértanse Y crean La invitación Es invitación Acción Exacto Fíjate que Coincido contigo Pero también Me llama mucho La atención Me hace ruido Ajá O sea El 12 ¿No? El espíritu Impulsó a Jesús Al desierto Sí Entonces A lo mejor También Completando El otro ¿No? A mí me invito Me mueve Me resuena Esto de dejar Que el espíritu Es una relación Bien concreta Bien concreta Bien concreta ¿Y cuál va a ser tu opción De esta ocasión? Pues fíjate que Vuelve a arrepentir ¿No? Mi párroco es como mucho De... O sea Siempre está La idea de la idea La idea que él tiene Y que se le ha escuchado Siempre en cuaresma Es el proyecto ¿No? Como que sí El proyecto Y entonces En esta ocasión Verdaderamente Como que lo quiero tomar Muy en serio Porque como que siempre Como que siempre se me ha quedado Así como que Ah, siempre Y lo pienso ¿No? Pero no le doy Desseguimiento Eso Sí Lo planteas Pero no lo desseguimiento Lo planteo Pero no desseguimiento Entonces Esta cuaresma Tengo ya mi proyecto Bueno Ya tengo mi proyecto Pero Este Como que mi propósito Mi acción Es verdaderamente Lo desseguimiento Claro Pues como que Es que sea en serio Me quiero tomar Muy en serio Muy en serio Sí, sí Este asunto de la conversión Ya Como que aún me Me ha llamado mucho este año Eso Qué bueno Muy bien Muy bien Sí, pues yo seguiré Con este Reto Como de Ayuno Y oración Y como dices Tener cuidado De ese seguimiento De 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 no ser solamente La llamarada del inicio Sino que Digo, estamos todavía empezando Pero Pero tener cuidado De seguir Constantemente Exactamente Cuidadosamente Exacto Cuidadosamente Sí Así es Y tener apertura De espíritu Es decir Ser dócila Que si el espíritu Me invita A Aunque no esté Tanto en mi plan Lo puedo agregar Muy bien Muy bien Pues muchas gracias Qué emoción Hemos terminado De oración Con la Sagrada Escritura La Lección Divina Y la verdad es que Me siento muy feliz De ir avanzando En este calendario Litúrgico En esta comunidad En esta comunidad De oración Gracias maestra Gracias maestra Orlita Gracias por estar aquí Y por acompañarnos Y a ustedes Les invito a que sigan Poniendo sus comentarios Por ejemplo Cuál va a ser su proyecto ¿No? Yo Feliz de poderlos leer Y muchas veces Nos pasa que A lo mejor A mí no se me había ocurrido Algo Pero leyendo el de al lado O el de enfrente También a mí me checa ¿No? Entonces Bueno pues ojalá Que podamos seguir Edificándonos juntos Muchas gracias Si Dios quiere Nos vemos la próxima semana Bendiciones ¡Gracias!